¡Hola a todos! Saludos cuicuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo diseñar una dieta baja en calcio para nuestras cobayas. Como ya hemos comentado en el vídeo sobre los cálculos en cobayas, el cual os dejaremos por aquí arriba, las cobayas son tremendamente propensas a desarrollar cálculos en su sistema urinario, tanto en los riñones como en los ureteres y en la vejiga. La causa de esto es que su orina es alcalina, a diferencia de la de los humanos que es ácida, y por lo tanto se acumula muchísimo más calcio en su orina, lo cual propicia la formación de cristales que dan lugar a los cálculos. Para reducir las probabilidades de que nuestra cobaya o cobayas desarrolle este problema, debemos llevar estrictamente una dieta baja en calcio. Los únicos momentos en los que una cobaya va a necesitar una dieta más rica en calcio son cuando están embarazadas, cuando tienen menos de 6 meses, es decir, están en una etapa de desarrollo, o cuando están desnutridas, como puede ser en el caso de cobayas rescatadas, que han sido abandonadas... Por lo tanto, quitando esas 3 excepciones, las cobayas deberían llevar una dieta baja en calcio. Queremos hacer un pequeño apunte sobre las piedras minerales que se suelen comercializar para roedores. Bajo ningún concepto son recomendables esas piedras. Para desgastar los dientes tienen el heno y para recibir calcio tienen pues las verduras y también el propio heno tiene un aporte de calcio. A mayor, si también le damos pienso, estará recibiendo también un plus de calcio. Para que este vídeo no se haga demasiado largo, vamos a partir del hecho de que ya sabemos cuáles son los componentes de la dieta de la cobaya y los respectivos porcentajes que deben representar. Si eres nuevo por aquí, no te preocupes, dejaremos en la descripción de este mismo vídeo unos enlaces a nuestra página web, en las secciones donde hablamos sobre todo el tema de la alimentación. Vamos a empezar por el heno. El heno, ya sabéis, es lo principal, la dieta de la cobaya, tienen que tenerlo. Las 24 horas del día durante toda su vida, desde que nacen hasta que mueren. Un error muy común en el heno es elegir un mal heno. Existen dos clasificaciones de los henos, también dejaremos información en la cajita de descripción sobre los tipos de heno y todo esto. Pero resumidamente, el heno de cobaya debe ser un heno de gramíneas o hierbas. Tiene dos nombres, heno de gramíneas, también llamado heno de hierbas. No debe ser un heno de planta leguminosa, como por ejemplo la alfalfa o el trébol, ya que tiene un elevado contenido en calcio y proteína. Y además muy bajo contenido en fibra. Es decir, todo lo contrario de lo que la cobaya necesita. La cobaya necesita mucha fibra, poco calcio y una proteína moderada. Entonces, mientras sea un heno de hierbas, será apto para cobayas. Siempre y cuando sea verde, tenga una fibra larga y todo eso que ya hemos hablado en otros vídeos. Por aquí tenemos tres ejemplos de henos de hierbas, que son heno de festuca. Este es el de la marca Rivero, que ya estáis a tan saciedad de vernoslo en el canal. Y los henos de Oxbow, que son los mejores, supuestamente, porque tienen un proceso más selectivo, pero también son más caros. Este es el de Timothy o Fleo y este es el de Orcagrass o Daclius. De nombre inglés y español. Los tres son henos de hierbas o gramíneas, como queráis llamar. Y los tres son aptos para cobayas, o sea que respetan esos porcentajes. Así que son ideales para dietas bajas en calcio. Otra cosa imprescindible que tienen que tener los 24 horas es el agua. Es el único líquido que pueden beber, quizás no la leche materna, cuando son pequeñas. El agua es otro punto donde se suele fallar cuando se busca diseñar una dieta baja en calcio. El agua contiene minerales y uno de estos minerales es el calcio. Por lo tanto, cuanto más fuerte sea la mineralización del agua, más calcio tendrá. ¿Esto qué quiere decir? Pues que debemos elegir aguas de mineralización débil y preferiblemente muy débil. Los deteriorarios de exóticos, cuando ya hay antecedentes de cristales en orina o cálculos, recomiendan aguas de mineralización muy débil. Y Bezoya es una de las marcas que más famosa es por eso, precisamente, ya que no hay muchas marcas de agua de mineralización muy débil. En cuanto a verduras, pues hay que tener mucho cuidado. Las verduras de hoja verde, por lo general, es decir, espinacas, rúcula, canónigos, tienen bastante calcio, tienen bastante ácido oxálico. Son dos enemigos muy grandes en el caso de los cálculos o piedras. Por ejemplo, a una coaya que no tenga antecedentes de cálculos ni de cristales, le podemos dar ocasionalmente una hojita de espinaca, un poquito de rúcula, un poquito de canónigos. Pero ¿qué pasa? Si combinamos todas esas verduras y las damos regularmente, estamos creando una bomba de calcio que está consumiendo regularmente día tras día, día tras día, lo cual puede ser peligroso. Las verduras son normalmente el punto de la dieta en el que más se suele fallar a la hora de diseñar una dieta baja en calcio junto con el agua. ¿Cómo podemos saber si nos estamos pasando de calcio en la dieta? Muy sencillo, vigilando su orina. Si vemos que la orina es completamente blanca o que tiene manchas muy blancas, como nubes blancas, eso blanco que estamos viendo es calcio. Las cobayas eliminan el calcio que su cuerpo no absorbe, es decir, porque ya les sobra, lo eliminan por la orina y es por ello que vemos esas manchas blancas. Así que si vemos que la orina de nuestra cobaya es muy blanca, debemos tomar medidas cuanto antes. Nuestro consejo es elegir un abanico pequeño de verduras que sepamos que son ricas en las vitaminas que necesitan, como vitamina C, y que sean bajas en calcio y oxalatos o ácido oxálico, como queráis llamarlo. Estas cinco verduras que tenemos aquí son las cinco verduras que le damos a nuestras cobayas, única y exclusivamente, ya no le damos ninguna otra desde que empezamos con todo el problema de los cálculos de Trisky. Y las cinco son frutas y verduras que tienen aportes de vitamina C, bajo contenido en calcio, bajo contenido en oxalatos. Eso sí, dos de ellas, la zanahoria y los pimientos morrones, tienen un alto contenido en azúcar, por lo tanto hay que dárselos con moderación. La base de nuestras ensaladas la hacemos con lechuga romana. Hay distintos tipos de lechuga, pero la lechuga romana es la más nutritiva de todas y la que tiene una menor cantidad de cálcio. Además, son más frondosas, tienen las hojas más largas y también pueden resultar un poco más fáciles de lavar que las que son onduladas. Los pimientos morrones pueden consumirlos de los tres colores, verde, amarillo y rojo. No se debe abusar de él, en cada saladita dos tiras, tres tiras de pimiento pequeñitas, así, ya son más que suficientes. Esto si nos pasamos, puede ser agresivo para el estómago y también puede ser muchísimo azúcar para su organismo, lo cual contribuye a la obesidad y a los problemas digestivos. El pepino es otra verdura que es muy recomendable incluir en su dieta, ya que tiene un alto contenido en agua, lo cual es beneficioso ya que cuanta más agua ingieran nuestras cobayas, menos sedimento de minerales habrá en su sistema urinario y por lo tanto menos probabilidades de que se desarrollen estos cálculos o cristales. Tampoco se recomienda abusar, se le puede dar una rodajita con cada ensalada por cobaya y va más que bien. Mi recomendación, eso sí, es que elijáis variedades que sean con las semillas pequeñitas, porque hay unas que tienen semillas muy grandes y ya sabéis que las semillas no son recomendables en cobayas, ya que las semillas tienen muchísima grasa y eso contribuye a obesarlos y a los problemas digestivos. Luego aquí tenemos los famosos tomates cherry, que son tomatitos pequeños. Se les puede dar medio tomatito al día, tranquilamente, es una fruta también, tiene mucha agua y tiene bajo contenido en azúcar, lo cual es algo muy positivo. Y por último, en la zanahoria pues también tienen mucha vitamina A, hay que tener cuidado tampoco pasarnos, pero se les puede dar una rodajita, dos por cobaya al día. Recordad que tienen mucho azúcar, así que no abusar de ella y menos si son cobayas que tienen sobrepeso. Si tienen sobrepeso, intentad retirar lo máximo posible, tanto los pimientos como las zanahorias. Y que si hacéis una ensalada en la que incluyáis el pimiento, por ejemplo, no incluyáis a la vez las zanahorias, sino que vayáis alternando para no concentrar en la misma ensalada los puntos fuertes de azúcar. Y por aquí tenemos los pelets, el pienso de cobaya. Nosotros ahora mismo nos hemos cambiado de pienso. Os habíamos dicho que nos habíamos cambiado al oxbow ecológico, que es un pienso, la verdad, que tiene muy buenos valores en general, está muy muy bien y tiene la ventaja de que es ecológico, no incluye soja ni transgénicos, pero el problema que tiene es que su porcentaje de calcio es un pelín elevado para cobayas que ya tienen antecedentes por problemas de calcio. Sabéis que en los envases de los piensos de gama alta, que son los recomendables para cobayas, se suele incluir un valor de referencia mínimo y un valor máximo de calcio. El valor de calcio máximo de este pienso rondaba el 0,9% si no recuerdo mal. Cuando el valor recomendable para una cobaya adulta, es decir, de más de 6 meses, que no esté embarazada ni desnutrida, es de 0,6% como máximo. Por lo tanto, estuvimos haciendo un estudio de piensos para ver cuáles cumplían con esas características, esos porcentajes y nos encontramos con que las opciones eran muy pequeñas, muy reducidas, así que al final nos decantamos por el Oxbow normal, el Oxbow Essentials, para cobaya adulta. Hay dos versiones, una para cobaya adulta y otra para cobaya joven y reproductora. La de joven y reproductora es para embarazadas y para cobayas menores de 6 meses. Nosotros guardamos el pienso en este bote porque es mucho más práctico que andar con las bolsitas, pero es ese pienso, os pondré también la imagen por aquí para que sepáis exactamente cuál es. Y hay que tener también cuidado de no pasarnos con la cantidad de pienso que le damos a nuestras cobayas diariamente. Es exactamente una cucharada como esta, una cuchara normal, rasa, eso sí, no desbordante, pero una cucharada rasa justa para dos cobayas y esto es lo único que comen en un día de pienso. Es muy importante eso, no abusar del pienso porque cuanto más pienso coman, aparte de más grasa, que es otro problema que deriva del abuso del pienso, está el tema de un exceso de cálcio. Y por último, una recomendación para la prevención, que son las galletitas de Urinary Support de Natural Science de Oxbow. Son las galletitas hechas a base de levadura de cerveza, arándanos, hojas de león, raíz de astrágalo y semillas de calabaza, y bueno, y enotimus y de base para que lo coman las cobayas con gusto, y contribuyen a regular el pH de la orina y a activar los riñones para que trabajen más y por lo tanto se limpia más su sistema urinario para que no queden esos depósitos de minerales que puedan contribuir a la formación de cristales o de cálculos. En el caso de cobayas de menos de 450 gramos, se les da media tableta al día, y en el caso de cobayas de más de 450 gramos, se les da una tableta al día. Va muy bien no solo para prevenir la formación de cálculos, sino también para prevenir las cifis, es decir, infecciones urinarias, las cuales son bastante comunes en las hembras, porque las hembras tienen una letra más corta. Y bueno, esos son nuestros tips para una dieta baja en calcio en cobayas. Si queréis conocer la cantidad de calcio de una verdura o una fruta determinada, tenemos en nuestra página web dos tablas, una de frutas y otra de verduras, con los valores nutricionales, un desglose en el que aparece tanto calcio como azúcar, las vitaminas. Os era muy útil, aparte también podéis ver las verduras que son aptas, porque a lo mejor una verdura o fruta no sabéis si la pueden consumir, pues ahí tenéis un listado. Y de ese modo podéis estimar si es recomendable incluirla en la dieta o no. Si queréis saber más sobre todo este tema de los cálculos en cobayas, podéis mirar nuestro vídeo sobre los cálculos en cobayas, en el que explicamos todo con muchísimo más detenimiento, más en profundidad. Y eso es todo por este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, suscribíos para más vídeos sobre cobayas, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos cuicuy! ¡Suscríbete!